La Corona 22, gracias a tu forma de dirigir como se dio todo frente a las Águilas Ibaeñas, tres campeonatos en la Liga Dominicana con un equipo diferente, hace su historia una vez más. Una bendición de Dios, yo creo que estar en estos escenarios es una bendición, agradecido de Dios y de estos muchachos que se entregaron de verdad que a plenitud. Aún tuvimos dos reveses de forma consecutiva, no fue suficiente para nosotros simplemente rendirnos y el mejor ejemplo fue el día de hoy. Mauro, ¿qué tan especial es este campeonato para ti, tu tercero? Todos los campeonatos son especiales, todos tienen una connotación distinta y todos tienen un momento el por qué suceden las cosas. En los planes de Dios no hay coincidencia. Fuimos a San Francisco de Macorís, 20 años sin Corona, conseguimos una. Tuvimos en los Leones del Escogido a Lady Unfly en la Romana para descartarnos y simplemente vinimos en este mismo parque y barrimos las águilas en cinco juegos. Entonces, este fue también lo mismo. Yo estaba en Colombia, no tenía planes ni siquiera de estar aquí, ya me estaba dedicando a lo que es mi función en lo marineros de Seattle como operaciones y Junior me llamó, de repente estamos aquí. Yo creo que Dios simplemente nos pone en el momento y lugar indicado. Audo, ayer después del juego estabas muy tranquilo, independientemente de la derrota. Y segundo, eres el único dirigente que habas rido a las águilas y ahora vuelves a ganarle. Tienes 2 y 0 contra ellos. Sí, alguien me dijo, creo que fuiste tú mismo que me dijiste que yo nunca había estado en un partido decisivo. Fuimos a uno, pero era round robin. Pero sí, es una gran experiencia. Yo creo que nosotros somos el espejo como coches de nuestros jugadores. Y si nos montamos intranquilos y sin control, esa misma actitud nuestros jugadores van a asumir. Y yo creo que los muchachos simplemente no hubo ni siquiera que motivarlos el día de hoy. Yo creo que el hecho de tú llegar aquí, y lo repito, y 15 minutos después no haber nadie en el club, todo el mundo en uniforme, todo el mundo con sus bates, sus guantes, todo el mundo afuera, te dice, claro, cuál era la meta y cuál era el plan que tenían. ¿Se equivocaron los que votaron aún? No, yo creo que no. Yo creo que honestamente sería injusto de mi parte decir, y poco ético. Yo creo que cada quien hace su movimiento, y vuelvo y lo repito, si yo comprar un equipo de béisbol local, yo tomaría la decisión que yo entienda que sea lo correcto para salvar mis inversiones y mis franquicias. Si la Estrella Oriental entendió en un momento que era la decisión correcta, pues bienvenido. Si la Romana, que no me dejó ir, sino que al contrario, le agradezco por darme la oportunidad de estar aquí, por eso ellos firmaron el permiso para yo poder hacerlo. Igual Tigre del Liceo, igual como lo hizo San Francisco de Macorís, también igual como lo hizo el escogido. Cada quien en su momento toma la decisión que entiende que es la correcta, y el tiempo solamente va a decir si es o no. Pero para eso tiene que transcurrir el tiempo. Automotivación adicional a los muchachos. Estuviste delante en la Serie 4-2, la Serie se empató, vienes a casa ajena a ganar. ¿Qué le estuviste imprimiendo a los muchachos para que vinieran hoy a ganar esa corrida número 22? Paz y tranquilidad. Yo creo que cuando tú te mantienes en calma, con un norte claro, cuando tu visión está clara, donde tú quieres ir, y tus muchachos pueden ver eso, y ellos pueden ver que cuando tú hayas perdido dos partidos consecutivos, tú tienes la calma, tú tienes, o sea, la intención de saber que el día de hoy fue el que Dios marcó, yo creo que sobre todas las cosas, Dios marcó que nosotros consiguieramos el campeonato aquí. Pues ya ustedes saben, por más de 30 años, Liceo no ha podido conseguir el campeonato frente a las Águilas en Santo Domingo. Entonces, qué bueno que fue aquí. Entonces, Aldo, ¿cuándo sabremos de los refuerzos para la Serie del Caribe? Yo creo que mañana, si no han cambiado el protocolo, creo que mañana se tienen que anunciar los jugadores que van a estar disponibles para representar, ahora no a Tigre de Liceo, recuerden que ahora somos República Dominicana. Hoy termina lo que es Liceo y Águila, y ya mañana comienza la preparación de lo que es el grupo de hombres que vaya a representar a nuestra nación dignamente. Hay jugadores que a mí particularmente me pudieran interesar, vamos a ver si van a estar disponibles, hay que ver los jugadores que tuvieron descalificados ya hace un tiempo, hay que ver en qué punto están. Entonces, esa va a ser la diferencia. Tienes el reto de traer el campeonato de la Serie del Caribe-República Dominicana y háblame un poquito sobre los toques y que fuiste criticado y fuiste hoy trending topic. Me dijeron que fui tendencia en el tercer inning, espero ser tendencia ahora. ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? Álvaro, álvaro, álvaro. Bueno, espero ser tendencia ahora. Me ha dado tres campeonatos, ¿por qué cambia? Mi esposa es que lucha, no te toca cena hoy. Al contrario, mi esposa me ha dado un apoyo, de hecho está aquí. Me ha dado un apoyo tremendo, me ha mantenido firme. Y yo creo que ese es el rol de una buena esposa. Yo creo que una buena esposa sacrifica incluso sus propios deseos, sus propios pensamientos para darle el apoyo a sus compañeros. Mi familia ha sido de verdad que un pilar increíble. Mi esposa como tal, una mujer de fe, una mujer de Dios, ha sido ese soporte que tú quieres cuando tú llegas así, que te sientes un poco derrotado y te da ese ánimo, ese espaldarazo, diciendo, vamos, todavía hay mucho béisbol. Audo, me dijiste una vez que si ganabas, pensabas si volvías o no con los Tigres de Licea. ¿Estás prestado o realmente vuelves a los Tigres de Licea? Y vuelve y vuelve, Audo, entonces. Esa decisión no me toca a mí. Le dije a ustedes temprano, yo vine aquí en calidad de un permiso de los Toros del Este, pues ellos tenían el derecho. Y cuando termine la Serie del Caribe, que es mi compromiso con Tigres de Licea, yo voy a estar en mi casa. El que entienda que Audo Vicente puede ser una buena opción, simplemente me va a llamar, vamos a tratar de hacer un acuerdo y ya de ahí dependen las cosas. Está muy prematuro para hablar de lo que es mi futuro todavía. Felicidades. Muchas gracias, felicidades. Entonces.